Bueno, aquí con otro tutorial acerca de las bicimotos. El problema de esta bicimota es que no prendía y cada vez que intentamos se oía ahogada. Lo que hicimos fue que cambiamos el CDI, la bujilla y le calamos, no prendió. Le quitamos la tapa, limpiamos el cilindro, tampoco. De último quitamos el carburador y lo limpiamos, lo pusimos para atrás y tampoco funcionó. Se mantenía la bicimota, se oía ahogada de todas maneras. Ah, removimos el filtro, tal vez para que tuviera mejor este fluido de aire. Y pensamos que el filtro del aire ya tal vez no dejaba pasar aire y tampoco. La solución fue que cuando abrimos, a ver ayúdame aquí. Cuando abrimos este tornillo. Y le bombeaban los gas, no salía gas de aquí. Entonces, decidí quitar el carburador y abrirlo. Ya lo habíamos limpiado bien todo, pero no quedaba. Entonces, lo volví a abrir para ver los detalles. Y lo limpiamos nuevamente. El problema era de que esta pieza de aquí no bajaba ni abría. Es como una abujita que trae aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a quitarla. Este está un poquito complicado para quitarla. Regularmente esto sale muy fácil, pero ahorita no quiere salir. Bueno, ya que quitamos esto, esta pieza, aquí, esta pieza estaba muy sucia. Todo esto ya estaba muy sucio. Y aquí todo. Y lo que hice fue que con una lija le estuve limpiando toda la suciedad que tenía porque ya estaba estancado en esta otra pieza. Esta otra pieza también se mueve. Se desarma de aquí. Ya sé con un desatorneador, con una llave. Y de aquí también la tiene que limpiar uno. Yo sé, unos cotonetes para limpiarla por dentro. Y también si tienes un alambrito, un alambre o algo que la pueda limpiar por dentro. Entonces esta pieza entra aquí y es la que alimenta de gas y ya no se atora. Y pues este es todo. Este era el problema que tenía la bicimoto. Esta pieza es la mala que tenía. Y necesita uno limpiarla para atrás, lo pone y va a funcionar al 100. Que espero y les sirva de ayuda este video. Comenten y suscríbanse.